¿Qué es el proyecto de COVID-19? Por ejemplo, es importante mencionar el PAS porque en un momento la escuela no lo tuvo y en la actualidad da la posibilidad a chicos en relación a la nutrición y la alimentación. Por otra parte, se está trabajando con el PMI, que es el Plan de Mejora Institucional, que se refiere a mejorar la calidad de los aprendizajes, o sea, mejorar todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Plan Nacional de Formación Permanente, que nos da la posibilidad a las instituciones de realizar acuerdos, presentar problemáticas, construir lazos. Vernos como escuela. Vernos como escuela, es decir, ver las posibilidades, las fortalezas, como así, en aquellos que estamos débiles, pero poder trabajarlo. Y bueno, existen proyectos específicos, le doy la palabra Mónica. Bueno, este año, especialmente debido al gran acontecimiento que tenemos en la escuela, de los 100 años de vida de nuestra institución, se está haciendo bastante hincapié en un proyecto de inclusión digital. Y con una participación activa del alumnado, que es lo que estamos viviendo en este momento, y que es una hermosa experiencia de construcción, sobre todo, y que permite también visualizar la escuela con esta participación activa. Y también hay, sí, proyectos provinciales y nacionales que se trabajan conjuntamente e interdisciplinariamente entre departamentos. El CAM, donde también hay una participación muy activa del alumnado, y que realizan un sentido de pertenencia muy grande en la escuela. Y bueno, y hay otros que a la disciplina llevas, bueno, con la carrera. Sí, está el Museo de Ciencias Naturales, que lo comenzamos el año pasado, el de Cartina Escolar desde Economía. Es decir, es un proyecto fuerte desde lo que son las orientaciones. Pero también hay que trabajar, no sé, o hay que ver, todos los proyectos que se están realizando desde el CV, ¿no? Como el proyecto de lectura comprensiva, el ajedrez, la biblioteca, la funcionalidad de las bibliotecas y los juegos. Y bueno, y algo importante que también tiene que ver con esta inclusión y la mejora de la calidad de los aprendizajes, lo tienen natación, el proyecto de natación para chicos que no tienen la posibilidad de haber aprendido a nadar. Sí. Y no se refiere solamente a este proceso de la técnica de nadar, sino tiene que ver también con este reconocimiento del cuerpo, por las posibilidades de los jóvenes, el animarse, el aprender, los amigos, los aprendizajes. Bueno, el gran desafío es incluir a todos los jóvenes, es decir, que todos los jóvenes estén dentro de las escuelas. Esta es una escuela que abre su puerta para que todos estén. Y, por otra parte, la calidad de los aprendizajes. Mejorar la calidad de esos aprendizajes previos que traen día a día para que tengan otras posibilidades en el futuro, no solamente la inserción en la educación posterior o superior, sino también en relación a las posibilidades de trabajo. Sentirse alumno, permanecer y poder ser el sistema para una vida posterior. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, muy linda la entrevista. Gracias a ustedes.